Música 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 Me dicen que paseadas en un carro de gulanda Pudu a callar un balance o dos dos de piba Y un día tengo una, yo te puedo hacer Y se me volvió loco y ya no te puedo hacer Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llorando ¿Dónde estás? Llorando ¿Qué pasó? Llorando ¿Qué, qué, qué? Llorando ¿Qué, qué, qué? Llorando ¿Qué, qué, qué? Llorando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llorando Lola, llola, 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 llola. Gracias. 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 Gracias.